La crisis del petróleo se expande. Puerto Príncipe y otras ciudades de Haití se paralizaron este lunes en una nueva jornada de protestas por la escasez de combustible. En algunos puntos de la capital se registraron tiroteos y lanzamiento de piedras, mientras que algunas carreteras y avenidas fueron cortadas con barricadas y neumáticos en llamas. Grupos opositores han convocado a una huelga general de tres días para exigir el suministro de combustible paralizado desde agosto. La situación que estamos viviendo aquí en Haití es inhumana. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos echar al actual gobierno. Esa es la razón de nuestras protestas. A pesar de que el gobierno ha anunciado la llegada de varios cargamentos de derivados del petróleo, el desabastecimiento es en parte consecuencia del fin del suministro petrolífero venezolano de Petrocaribe. Los proveedores de combustible se han negado a seguir abasteciendo a la isla hasta que el gobierno pague una deuda de cerca de 100 millones de dólares. El problema de esos países proveedores de combustible es que no entienden lo que está sucediendo aquí. No tenemos ni comida ni gasolina. Es un pequeño grupo de oligarcas los que lo controlan todo. Ahora el gobierno haitiano debe pagar costos sustancialmente más altos por la gasolina y otros productos derivados del petróleo, en un momento de reducción de ingresos y una economía sumida en una grave crisis desde el terremoto que azotó la isla hace casi una década. ¡Gracias! ¡Gracias!